Otro de lo mismo que va por Superflumina Bavironis. Encima de las corrientes que en Bavironia hallaba, allí me senté llorando, allí la tierra regaba, acordándome de ti, o Sion a quien amaba. Era dulce tu memoria, y con ella más lloraba, dejé los trajes de fiesta, los de trabajo tomaba, y colgué en los verdes sauces la música que llevaba, poniéndola en esperanza de aquello que en ti esperaba. Allí me hirió el amor, y el corazón me sacaba. Díjele que me matase, pues si de tal suerte llegaba, yo me metía en su fuego, sabiendo que me abrazaba, desculpando a la vecica, que en el fuego se acababa. Estábame en mí muriendo, y en ti sólo respiraba, en mí por ti me moría, y por ti resucitaba, que la memoria de ti daba vida y la quitaba. Gozábanse los extraños, entre quien cautivo estaba. Preguntábanme cantares de lo que en Sion cantaba. Canta de Sion un himno, veamos cómo sonaba. Decid cómo en tierra ajena, donde por Sion lloraba, cantaré yo la alegría, que en Sion se me quedaba. Echaríala en olvido, si en la ajena me gozaba. Con mi paladar se junte la lengua con que hablaba, si de ti yo me olvidare, en la tierra do moraba. Sion por los verdes ramos, que Babilonia me daba, de mí se olvide mi diestra, que es lo que en ti más amaba. Si de ti no me acordare, en lo que más me gozaba, y si yo tuviere fiesta, y sin tira festejaba. Oh hija de Babilonia, mísera y desventurada, bienaventurado era aquel en quien confiaba, que te ha de dar el castigo, que de tu mano llevaba, y juntará a sus pequeños, y a mí, porque en ti esperaba, a la piedra que era Cristo, por el cual yo te dejaba. Debe tu sol y gloria veradeo.